El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los diputados Pedro Quevedo y Ana María Oramas, han presentado hoy en rueda de prensa la enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013. En opinión del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canaria, estos nuevos presupuestos para 2013 no cumplen con el objetivo de alcanzar una senda de crecimiento económico sostenible para paliar el principal problema de España, que es el desempleo, mediante la adopción de medidas que permitan incrementar la competitividad de la economía. En estos presupuestos no se incorporan las medidas e instrumentos necesarios para reconducir el modelo económico. matizaron que los presupuestos castigan a Canarias con la discriminación respecto a otras comunidades autónomas. La tasa de paro también comentaron que se eleva por encima del 33% de la población activa, la segunda más alta de España, lo que muestra la mayor gravedad de la situación canaria. Finalmente, remarcaron en el área de transporte la subvención al transporte de mercancía, disminuye más de 2 millones de euros con una incidencia en la cesta de compra de las familias canarias. Esta rueda de prensa, Nueva Canarias, coalición canaria, para presentar la enmienda de totalidad que vamos a presentar a los presupuestos generales del Estado, en un año difícil para Canarias, difícil para este país, pero especialmente difícil para todos los canarios. Nosotros consideramos que los tres ejes fundamentales en los que se ha basado la reivindicación y los logros conseguidos por Canarias en los últimos años por elementos absolutamente diferenciales, elementos diferenciales que han implicado unas políticas distintas, no para ser diferentes, sino para intentar ser más iguales y estar en mismas condiciones que el resto de los españoles en los últimos años, las ha echado abajo el Partido Popular. El Partido Popular, con ese discurso de recentralización, con ese discurso de homogeneización, no está acercando a los canarios, no está igualando a los canarios al resto de los españoles, sino que está alejando y discriminando a los canarios. Y esos tres ejes fundamentales en los últimos años, diferenciales, han sido los siguientes. En primer lugar, tenemos el hecho insular. Hecho insular reconocido por la Comunidad Europea, hecho insular donde durante más de 30 años el nacionalismo canario consiguió ir avanzando con los distintos gobiernos de la democracia para conseguir cuestiones tan importantes como puede ser la subvención al transporte de mercancías, como puede ser la subvención a la potabilización de aguas, como puede ser los hechos diferenciales en determinadas materias, como las ayudas al POSEY, que todo eso que estamos hablando de la lejanía y de la insularidad, era sencillamente no una bonificación, no un privilegio de los canarios, como decía en determinado momento un alcalde del Partido Popular hace unos meses, sino que era un derecho de los canarios a ser igual que el resto de los españoles, a acortar la distancia que nos separa del mar del resto de la península. Esos elementos del hecho insular han estado recogidos en los presupuestos en los últimos años a lo largo de esa batalla, como digo, que hemos tenido los distintos diputados y senadores nacionalistas en los últimos 30 años. Y han quedado los presupuestos, como va a explicar después mi compañero Pedro Cabedo. Primer asunto. Segundo asunto que es importantísimo también de Canarias, que es el nivel de paro. El nivel de paro en Canarias en los últimos 10 años ha sido de forma significativa, superior al nacional, junto normalmente con Extremadura y con Andalucía. Extremadura y Andalucía, por el perfil de sus comunidades, tenían lo que se llama el PER, y en Canarias teníamos el plan integral de empleo, que estuvo en los últimos años, cuando hemos llegado a tasas, como estamos actualmente cerca del 33%, pero llevamos en los últimos 5 años con 3 planes de empleo. El plan integral de empleo, el plan de empleo de infraestructura educativa y un plan de empleo especial con cargo a 100 millones del ITE del antiguo impuesto de tráfico de empresas, que se cerró el acuerdo en los dos últimos años. Esa situación diferencial no es porque en Canarias los parados tuvieran que tener y hubiera unas políticas de empleo distintas, es que la situación de Canarias de empleo era distinta. Esas políticas de empleo especiales, políticas activas de empleo en Canarias, han desaparecido también entre los dos presupuestos del año pasado y este año por parte del Partido Popular, y que mi compañero Pedro Quevedo después especificará. Y después hay un tema importantísimo, el régimen económico y fiscal de Canarias. El régimen económico y fiscal de Canarias, que implicaba una serie de inversiones en Canarias, donde está reconocido por una ley aprobada por el Congreso de los Diputados, que en Canarias se tiene que invertir la media nacional. Esa media nacional, a lo largo de los años hemos ido acercándonos, e incluso en determinado momento se han tomado decisiones desde viar fondos hacia determinados proyectos, y ahí teníamos el convenio de inversión en zonas turísticas degradadas, teníamos el convenio de carreteras, de tal forma las inversiones en puertos y aeropuertos canarios, unas inversiones que compensaban que el Estado no invertía con Canarias. Y de pronto nos encontramos con unos presupuestos del Partido Popular que no es que ya mantengan y siga siendo Canarias de las comunidades con menos inversión media del Estado, es que se carga la tendencia de los últimos años y nos vuelve a alejar de la media nacional. A todo esto, en una situación de crisis económica, nos encontramos que la aplicación real del último sistema de financiación autonómica, que es el que financia los servicios básicos de la comunidad, entre ellos fundamentalmente la sanidad y la educación, ha perjudicado a Canarias, cuando Canarias además tiene unos costes añadidos de la prestación de los servicios de sanidad y educación superiores al resto de las comunidades autónomas, porque tenemos la problemática insular. Ahí tenemos otra vez a aquel alcalde del Partido Popular que decía que por qué tenía que pagar todos los españoles los helicópteros, el coste de los traslados de una mujer que daba luz en la Gomera y que se le complicaba el parto. Y no lo entendían. No entienden que tenemos que tener un cardiólogo en las islas menores y que tenemos que tener un ginecólogo, aunque el rato de población no dé. Todo eso hace que al final tengamos un gobierno del Partido Popular, en este caso, que ha despreciado el hecho insular, que se ha cargado una ley como es el régimen económico y fiscal, que no tiene políticas para el principal problema que tienen los ciudadanos canarios que es el empleo y se carga las políticas activas de empleo, y que al final está alejando a Canarias de España, está alejando a los canarios de la igualdad esa que propugna el Partido Popular. Al no aplicar políticas específicas en Canarias, está discriminando a los canarios. Y ese es el conjunto que hoy mi compañero Pedro Quevedo y yo vamos a presentar, que es la enmienda de totalidad, que él va a especificar y que después estamos a su disposición. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta, para nosotros, importantísima rueda de prensa, porque como ya ha señalado mi compañera Anogramas, y como trataré de desarrollar yo ahora, aquí estamos asistiendo a un momento histórico, que es la profundización de la ruptura del concierto histórico Canarias-Estado, que proviene de los reyes católicos, en la que desde los reyes católicos se entendió el hecho diferencial canario. Canarias ha tenido un tratamiento distinto, no es que no fuese muy bien, sinceramente, en aquella época, pero se reconocía que había un hecho distinto, por la sencilla razón de que estamos donde estamos, vivimos donde vivimos y tenemos un territorio fragmentado. Este hecho elemental es el que parece haber olvidado el actual gobierno de España. Así nos va con todo lo demás. Vamos a ver, estos presupuestos generales del Estado para el año 2013 son una persistencia en un error que tuvimos que denunciar para los presupuestos generales del Estado de 2012. Unos presupuestos que también se dan en el marco de procesos electorales pendientes es en los que el Partido Popular se juega mucho, sobre todo el caso de Galicia, porque desde luego en Euskadi y en Cataluña poco tendrán que hacer, pero en Galicia sí. De forma que es un presupuesto que está condicionado por un proceso electoral importante y por dos más, que no es que lo sean menos, sino que el Partido Popular creo que tiene menos que hacer. De forma que es un presupuesto que trata de minimizar los problemas, trata de minimizar los disgustos que acabarán dándonos con seguridad. Ocurrió en el presupuesto del año 2012, en el que una vez aprobado, a la siguiente nos hicieron un pequeño recorte de 6.000 millones de euros en servicios públicos después de las elecciones andaluzas. Nosotros nos tememos muy mucho que vamos a tener unos disgustos muy importantes que ya adelanto, que estoy seguro que se va a referir al plano de las pensiones. Es decir, la actualización de las pensiones son 5.000 millones de euros, 2012-2013, más el 1%, otros 5.000 millones, 10.000 millones de euros, estoy completamente seguro que no se van a aplicar. Pero bueno, esto es una anécdota para explicar por qué los disgustos vienen después. Y por otra razón, porque es que este presupuesto incurre en el mismo error que el anterior por otro motivo. Es que los datos macroeconómicos son falsos. Vamos a ver, dice este presupuesto que el retroceso previsto de la economía española es del menos 0.5% del PIB. No hay organismo internacional, escritores y articulistas cualificados en materia económica que no den como mínimo una cifra de tres veces más que esa bajada del 0.5%. El Fondo Monetario Internacional, nada sospechoso de ser un partido radical y antisistema, da un menos 1.3% y subiendo. Y además hay una previsión de ingresos y gastos que también sabemos que es falsa. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a crecer los ingresos cuando lo que está aumentando es el paro? Está disminuyéndose la actividad económica y se está demostrando que la gente lo que disminuye es su capacidad de consumo y las empresas, su actividad, porque sencillamente no circula el crédito. No es posible que se incrementen los ingresos por esa vía. Y la reducción de gastos. Y cómo es posible que se produzca una reducción de gastos cuando lo que está ocurriendo es que hay cada vez más gente en una situación terrible que necesita ser cubierta por el Estado, por ejemplo el paro, cuando hay que cubrir unos intereses de la deuda bancaria de 38.600 millones de euros al año, más amortizar los 11.000 millones de euros que va a recibir la banca este año. Es decir, no son unas cuentas creíbles. Luego, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que de los errores del 2012, vamos a ver, el 2012 tiene un objetivo de déficit del, como saben ustedes, del 6.3%. Ya no hay nadie que no diga que como mínimo va a ser el 7.3%, más incluyendo el esfuerzo que estamos haciendo entre todos por ayudar a los que han causado esto, que es a la banca, se pondrá en torno al 8%. Si hay un 8% y hay una desviación importantísima sobre lo que estaba previsto, ¿qué es lo que hay que hacer con este presupuesto? Pues revisarlo, porque es que los indicadores de déficit, no, el déficit previsto no se va a cumplir. En la misma medida que en ningún caso se cumplirá, por lo tanto, el objetivo de déficit que tienen planteados los presupuestos de este año, que es un 4.5%, en el que, por cierto, el esfuerzo mayor se le vuelve a pedir a las comunidades autónomas, que es un hecho también importante. Por lo tanto, es un presupuesto que nosotros y media humanidad, menos el gobierno y la señora Merkel, media humanidad opina que este presupuesto parte de bases falsas. Por lo tanto, sus consecuencias van a ser tremendas. Es que hay que ajustar. Y cuando hay que ajustar los errores presupuestarios, se ajustará apretándole más a la gente que peor lo pasa, que es evidentemente la tendencia en la que estamos. Y dentro de la gente que peor lo pasa, a una comunidad como la Canaria, ha explicado perfectamente a la hora más, cuáles son nuestras características, a las que el neocentralismo este que se ha impuesto en el gobierno de España hace que tengamos que oír, Ana Oramas y yo, bastante más de la cuenta en Madrid que ya está bien de privilegios para Canarias. Esto es una ofensa de un tamaño monumental, que es lo que nos hace decir que aquí se ha roto el concierto histórico del reconocimiento del hecho diferencial canario. Y es que resulta que en Canarias, resulta que estamos peor porque está bien claro, es que tenemos un 33% de paro y vamos a evolucionar a un 35% de paro EPA, como dan todos los datos y todas las previsiones. Es decir, la peor situación del Estado español. Y además tenemos un régimen económico y fiscal en el que yo no voy a entrar demasiado porque ya lo he explicado una hora más, pero es que el régimen económico y fiscal es solamente el reconocimiento de nuestras diferencias y de lo que hay que corregir para que seamos iguales a la media, no a los que mejor están. Esto es el régimen económico y fiscal. Por cierto, después pondremos un ejemplo sobre... Un ejemplo del REF, la desalación de agua está en el régimen económico y fiscal y la de estar en la media de las inversiones del Estado está en el régimen económico y fiscal. Pero si todo esto está escrito, es una legislación que el nuevo centralismo del Partido Popular sencillamente obvia. Por cierto, la razón que justificó que Ana Oramas y yo no nos abstuviésemos en el debate de investidura del señor Rajoy fue que reconoció que el régimen económico y fiscal de Canarias había que cumplirlo. Reconoció eso. Lo demás han sido todo incumplimiento. Miren, la verdad es que Canarias en este momento tiene más razones que Cataluña o que Madrid para protestar de una forma contundente con lo que está ocurriendo. Bastantes más razones. Otra cosa es que por ahora no tengamos la misma fortaleza. Pero, dato a dato, con la que está cayendo por ahí, Canarias tiene razones sobradas para que la respuesta sea más contundente y más numerosa, porcentualmente, sobre la población. Y en esta línea tendremos que ir caminando para defendernos de las agresiones del nuevo centralismo que está imperando en España, como nunca en la reciente historia democrática española. Por cierto, esta es una buena oportunidad para pedirle a, entre diputados, diputadas, senadores y senadoras, el Partido Popular tiene 18 representantes en Madrid. Nos parece, sinceramente, que es una... Y un ministro. Nos parece una oportunidad excelente para que hagan valer esa fuerza que debería servirles para defender los intereses de Canarias, como otros diputados, diputadas, senadores y senadoras defienden los de sus territorios. Ahí yo le voy a poner... Tienen ustedes el... Creo que tienen todos los documentos. Esto es importante porque si no yo puedo marear aquí y aburrir a las ovejas. No es esa la idea. Yo voy a poner algunos ejemplos que me parecen determinantes para dejar clara la razón de nuestra propuesta y que exijamos la devolución al gobierno de este proyecto de presupuestos, que es lo que vamos a pedir con esta enmienda a la totalidad. Dos ejemplos clarísimos. Uno, el de la desalación de agua. Menos mal que lo advertimos. Aquí alguien primero tira la piedra, nos hace la bichoca y después viene con la tirita más pequeña que la herida para intentar quedar bien. Por lo tanto, desalación de agua para Canarias, cero euros. Cero euros en una cuestión absolutamente vital. Es que esto es un recurso. Pero yo no sé si... Bueno, yo sé que aquí no tengo que hacer un gran esfuerzo, no, para explicar esto. Pero ¿ustedes saben el esfuerzo que hemos hecho en Madrid para explicarles lo que significa la desalación de agua para Canarias? Es que realmente parece... Es enormemente llamativo que haya que hacer un esfuerzo para explicar esto. Bueno, cero euros. Claro, ya nos imaginábamos cuál era la respuesta. Después vienen los mismos que nos pusieron cero euros y nos salvan, pero nos salvan menos de lo que nos toca. De forma que ahora nos van a dar 4 millones de euros, dicen, por una autoenmienda del Partido Popular. Pues tenemos que recordar que para empezar en el año 2012 había 4.8 millones de euros y protestamos. Y claro que protestamos, pues saben ustedes, es que en el año 2009, que no es en el Jurásico, es antes de ayer, había 17 millones de euros. 16,9 para desalación. A no ser que alguien nos demuestre que han disminuido las necesidades de desalación de agua en Canarias, es inaceptable una reducción sobre esa cifra que era, lógicamente, la cifra base de la que partir. Por lo tanto, alguien va a intentar quedar bien con Canarias, insultándonos a todos la inteligencia, dando 4 millones de euros donde había que poner 17. Y hemos utilizado una comparación, una comparación, con Ceuta y Melilla, contra las que no tenemos nada en absoluto, que reciben 8 millones de euros en desalación. Oirán a alguien del Partido Popular decir que es que el concepto no es el mismo que en Canarias. Claro que no es el mismo, es que ellos lo reciben por transferencia y nosotros por subvención. Nosotros estamos exigiendo que sea por transferencia, porque ¿sabe lo que pasa? Que cuando es por subvención depende de que alguien saque la subvención, de que no la saque, ya veremos cuando recibimos las perras. Bien, Ceuta y Melilla reciben 8 millones de euros. Tienen 170.000 personas beneficiadas por este tema o que hacen uso del agua desalada cuando en Canarias es un millón de personas, aproximadamente la que depende del agua desalada. Y además en Ceuta y Melilla se producen 62.000 metros cúbicos al día y en Canarias 620.000 metros cúbicos. Curiosa la cifra, ¿eh? Cero más, ¿no? Luego, por lo tanto, nos deberían tocar en torno a 80 millones de euros si el criterio fuese el mismo. Hemos tenido que escuchar, ante esta evidencia, que es que ahora resulta que es que la Unión Europea dice que lo prohíbe. De nuevo, miren, es que esto del centralismo tiene un problema que además produce ceguera, es decir, ceguera respecto a la necesidad de cumplir el REF y no se ha enterado el gobierno del Partido Popular que resulta ser que la Unión Europea reconoce lo que no reconoce del gobierno de España para vergüenza del gobierno de España. La Unión Europea reconoce el estatus ultraperiférico de Canarias. Artículo 266.2 del Tratado de la Unión, donde se dice que se reconocen nuestros problemas específicos diferentes, que son producto de nuestra situación diferente, de la necesidad de recibir la solidaridad de los demás para ser iguales y no mejor que nadie, que también lo ha explicado perfectamente en la obra más. Por lo tanto, cuando les digan eso, tienen ustedes que saber que el gobierno de España trata peor a Canarias que la Unión Europea, lo cual ya es decir. El otro ejemplo tremendo es el del Plan Integral de Empleo de Canarias. Vamos a ver. Estamos diciendo que tenemos el 33% de paro. En un tercio de las personas que recibían prestaciones por desempleo no reciben ni un solo euro. Esto es una situación de alarma social. La media del Estado español en tasa de paro es del 24%. Y nosotros vamos a evolucionar al 35% y lamentablemente tampoco nos vamos a equivocar esta vez. ¿Ustedes creen que se le puede decir a un pueblo que está sufriendo de esta forma agravada la crisis que pasa el Plan Integral de Empleo de Canarias que supone que es para promover el empleo de 42 millones de euros a 10? Y además escuché al Ministro Canario que la verdad si hubiese nacido en otro sitio se entendería mejor pero siendo Canario que como es evidente que los planes de empleo en Canarias no han funcionado bien porque tenemos esa tasa de paro lo que hacemos es que quitamos 32 millones de euros que les parece. Esto es una respuesta que nosotros no vamos a aceptar no podemos aceptar esto porque esto cualquier otro pueblo ha merecido las respuestas que están empezando a merecer agravios menores luego es nuestra obligación señalar estas cuestiones porque nosotros tenemos que caminar hacia una posición con el Estado de seria confrontación desde el punto de vista de la protesta de la mayoría de la población por cierto el dato de infraestructuras miren este presupuesto no vale analizarlo aisladamente hay que analizarlo con el 2012 porque si no no se entiende lo que ha pasado con las infraestructuras dice no sin infraestructuras el otro día oí alguien decir que en infraestructuras estábamos un poco mejor de la media del Estado a no ser que sumemos que en infraestructuras nos quitaron el 67% en el presupuesto del año 2012 la broma son el 73% menos en infraestructuras hombre nosotros no nos estamos peleando por el ave pero ustedes creen que es razonable por poner el ejemplo de Gran Canaria que es el que mejor me sé por razones obvias que se quede a la mitad una conquista histórica como es la autopista Agaete la aldea sinceramente la cuarta fase de la circunvalación Puerto Rico pero es que estos son infraestructuras determinantes para el desarrollo de esta tierra como lo son en todos y cada uno de los territorios esto no esto no es aceptable es que esto significa que hay empresarios muchos de ellos canarios que han apostado por el método alemán para que despegasen las obras que no van a poder cobrar es que esto es hundir no solo los intereses de Canarias sino justamente los de los empresarios las empresarias que en mayor medida arriesgaron por el desarrollo de esta tierra no puedo terminar sin hacer una mención a los servicios públicos miren la mejor forma es decir vamos a ver en el Partido Popular ya sabemos que tiene dos obsesiones una es el centralismo y la otra es acabar con los servicios públicos los servicios públicos son una especie de graciosa concesión que recibe la gente con la que parece ser que eso es una lacra con la que hay que terminar tienen esta obsesión que por supuesto se materializa perfectamente en los presupuestos pero se materializa de una forma que tenemos que poner encima de la mesa quien gestiona los servicios públicos son las comunidades autónomas por lo tanto la mejor forma de liquidar los servicios públicos es no solo pegar un corte 40 millones de euros menos en infraestructuras educativas con total tranquilidad por no comentar el tema sanitario estoy mirando a Marimar Julio y por razones obvias y a Fernando Bañolas que también anda por ahí que saben un poco de esto es que la mejor forma de hacerlo es arruinando las comunidades autónomas y entonces aquí se le está dando una vuelta de tuerca a las comunidades autónomas pero con una diferencia ahora va a resultar que en Canarias además ha paleado por cumplir la única comunidad del Estado a este paso que ha cumplido con los objetivos de déficit es la Canaria la única porque ya se habrán dado cuenta que en Galicia resulta ser que después de darle una vueltilla de tuerca a las cosas va a pasar como en Madrid que alguien estaba haciendo trampitas con las cuentas o sea que por ser los que más cumplimos los más castigados como se puede demostrar y cuando se castiga a las comunidades autónomas lo que se está haciendo es liquidarse los servicios públicos porque es que el 70% del presupuesto de una comunidad autónoma como esta es precisamente atender los servicios públicos por lo tanto un objetivo doble por un lado más centralismo castigo a la descentralización del Estado y por otro lado de paso minimizamos los servicios públicos como está todo el mundo sobrado minimizamos los servicios públicos y una última referencia al motor económico de esta tierra al turismo yo no sé cuántas veces hemos dicho Ana Obrama y yo y la que nos queda que el turismo en Canarias es el 30% directo del producto interior bruto 29.5% exactamente la medida del Estado español el turismo representa el 10% de su producto interior bruto por lo tanto para Canarias el turismo es vital el desarrollo turístico bueno las tasas aeroportuarias ya han visto un tratamiento comparativamente peor que otros territorios del Estado que también tienen una incidencia turística importante como la Baleares contra los que tampoco tenemos nada por supuesto es que han acabado con la bonificación a las tasas aeroportuarias es que esto es una manera de atacar a la conectividad de este archipiélago que atenta directamente contra los intereses de un sector que para nosotros es vital es que en infraestructuras turísticas se liquidaron en el año 2012 47 millones de euros 47 y pico y este año tampoco aparecen que eran compromisos del Estado con Canarias para la renovación de nuestras ciudades turísticas y de la planta alojativa obsoleta por una razón porque si un destino turístico maduro como es Canarias no consigue reponer y actualizar no estamos en condiciones de competir y nosotros no vamos a vivir eternamente las desgracias de los demás porque el turismo nos ha venido bien en los últimos tiempos porque es verdad que le ha ido muy mal a otros destinos competidores por decirlo de alguna manera cuando se vayan resolviendo las cosas nosotros tenemos que mantener el crecimiento desde la calidad y eso no se hace sin invertir el compromiso del Estado con el turismo no puede liquidarse de este modo porque es precisamente un asunto vital para Canarias yo creo que estos son ejemplos claros de lo que de lo que nos ronda en la cabeza más unas cuantas cosas más que tienen ustedes escritas y que por supuesto si es necesario hablamos que demuestran con claridad que cualquier comunidad desde luego no hay nadie contento pero si hay una comunidad que tiene motivos para plantear una enmienda a la totalidad de estos presupuestos generados del Estado es la Canaria no les quepa ninguna duda ¡Gracias!